Saludos a sus amigos Vamos a iniciar el primer tema para la festejada Y se lo queremos dedicar especialmente a todas las chicas lindas y guapas Que hoy nos acompañan en esta bonita nación Escuchen esta bonita grabación que nos dice Nada más y nada menos de nuestros grandes amigos Familia, Amador De allá, nada más y nada menos que de la Colonia Centro Grupo Controversial Escuchen esta bonita salsa, estériles dulces Porque esto se llama Nada más y nada menos que así Escuchen esta bonita salsa, se llama y se titula ¿Dónde estarás para ti? Vamos a bailar, dice y suena A ver, iniciamos Esa es la presencia, sonido chacharero Sonido maximanía Y Sayuga Hidalgo A ver, dice Hay que precisamente para Ya no me importa Dónde se ¿Dónde se es? ¿Con quién es es? ¿Qué pensarás? Ya no me importa Saber qué hacer A ver, escucha la letra, dice Si necesitas algo ¿Cómo se llama? A ver, dice y suena ¿Dónde estarás? Esa es la música para ti Bienvenidos ¿Quién estarás? ¿Quién pensarás? ¿Quién pensarás? Escucha la letra, dice y suena Ahora ven a las trompetas con sentimiento Escucha qué bonita salsa Saber que ese hombre Familia amador Soy yo Guitarra, rama A ver, dice y suena Para Así se basó ¿Dónde estarás? ¿Quién estabas? ¿Quién pensarás? ¿Quién pensarás? ¿Quién pensarás? Mira los sorpresos sobre los pasos A ver, dice y suena A ver, dice y suena ¿Quién estarás? Soy yo No me importa saber qué haces, o si te sientes bien, si necesitas algo. A donde se llama, así se lo conoce. A donde se llama, por quien estará, por quien estará, por quien estará, para todas las chicas lindas y guapas, ya nos acompañan ahora. Para manos, para chicas imaginación, y tocará, padre de Censura. A donde se llama, por quien estará, por quien estará, por quien estará, por quien estará. A ver qué dice y suena. ¿Y qué pensarás? ¿Y qué te acariciarás? Regresen las trompetas sombrosas, familia Amador. ¿Y qué pensarás? Para la unida noche se llama. 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 Saber que es hombre, no soñó. Y tocará, flor a tu pie. A donde se llama, por quien estará, por quien estará, por quien estará, para todas las chicas lindas y guapas, ya nos acompañan a las chicas lindas y guapas, ya nos acompañan a las chicas lindas y guapas. A donde se llama, por quien estará, por quien estará. A donde se llama, por quien estará, por quien estará. ¿Y qué pensarás? 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 Para las chicas, imaginación. Dele, dice, con sabor. Dele, dice, con sabor. Sonido, Maxima, a ti. A ver, dice, ¿qué va? Así, sabroso para ti. Ándale, Laurita. Rosita. ¿Dónde no estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estará el amor? ¿Cómo lo dice yo? ¿Dónde estarás? Como la loca, yo que resbové. ¿Dónde estarás? Ahí vive el pasado. Y la viviré de hoy. Ándale. Para los chicos, Maxima, a ti. Oye, presentes. Regalos, amor, y si suena. Trece de noviembre. El gigante Cóndor. Homenaje Metro San Lázaro. Saludos para mi gallina. Hoy siempre hayas acompañado. La música salsa, ¿dónde estarás? Continuamos con ustedes, bienvenidos, damas y caballeros. Especialmente para Luis Sánchez. Saludos para mi gallina. Saludos para mi gallina.